¿Qué tal? Bienvenidos a otra cápsula de Sir Draven, Joaquín Duarte, Joaquín Duarte alias Sir Draven, su servidor y amigo, en esta ocasión compartiendo con ustedes un par de consejos sobre Thief, un juego que, pues, si bien no es la octava maravilla, puesto que su sistema de juego es un poquito quisquilloso y no a todo mundo le puede agradar, resulta interesante cuando le agarras la ondita, sobre todo si eres de esos que les encanta el sigilo y de los obsesivos que les gusta buscar cientos de coleccionables que en este caso solo adornan tu guarida. Una de las características que tiene este título que se supone que están ahí para ayudarte pero al final resulta un poco incómoda es la concentración, una especie de visión especial que resalta los objetos del escenario con los que se puede interactuar. El problema no es la visión en sí, porque en algunos casos resulta un poco útil, sobre todo cuando te pierdes, cuando no sabes hacia dónde ir, cuando no sabes dónde está el interruptor que abre una puerta y te permite avanzar. El problema es que cuando la activas todo se vuelve como si, pues, no sé, como si lo vieras a través de una pecera, como con bordes curviados y de repente todo así en borroso. Entonces, el primer consejo que tiene que ver con precisamente esto, con la concentración, es que actives esta y que agotes todo su medidor. Cuando agotas este y de repente quieres activar otra vez esta concentración, tendrás como dos segundos en el que todo se vuelve oscuro y resalta los objetos del escenario. Entonces, con esos pocos segundos basta para que ubiques exactamente dónde están las cosas que puedes recoger o con las que puedes interactuar. Descubrir secretos y lugares con los que puedes improvisar algunas trampas, como por ejemplo charcos de aceite, entonces charco de aceite, flecha de fuego, pues la combinación resulta interesante. Para que no te pase lo mismo que a mí, que desperdicié prácticamente la mitad del juego sin haber descubierto esto, es que cada que sea posible mejores todo lo relacionado con la concentración. Entonces, si consideras que al mejorar esta habilidad, los dos segundos que les dije inicialmente se pueden convertir en cuatro, donde los objetos quedan resaltados, pues resulta una buena inversión, ¿no creen? El segundo consejo es que pongan especial atención en los sonidos que hacen los lugares secretos al ser descubiertos, ya que siempre hay objetos valiosos más allá de los que se encuentran a simple vista. Sobre todo aquellos donde se ven algunas manos en el suelo, en el techo, en las paredes, que al final son como pistas. Si descubren una o unas, sígalas hasta, pues no sé, normalmente es una pared falsa, normalmente es un baúl donde tienen que abrirlo con sus ganzúas. Entonces este tipo de objetos a la larga mejora, pues no sé, la capacidad de tu inventario y el funcionamiento de tus armas. Sobre el resto del juego, pues no hay mucho que explicar, las clásicas misiones, algunas secundarias que te las puedes saltar y no afecta para nada, para nada tu avance. Espero que este par de consejos por lo menos les ahorren la mitad del tiempo que yo me tardé en terminarlo. Y si no es así, bueno, pues entonces, pues únanse al club. Es todo por el momento y pues, bye.